¿Me pones una Coca-Cola? Sí. Perdona, es solo una Coca-Cola. No, no lo es. Vale, esa de ahí es una soy yo o hace mucho calor. Y aquella es un baila como si no hubiese un mañana. Vale, ¿me pones una tengo una prisa que no veas? ¿Estás seguro? Dentro de un bar hay millones de momentos. Ven y vívelos todos. ¡Gracias!